Señor, por mi intercesión de la Santísima Madre de Guadalupe, a reconocernos y amarnos todos como perderos hermanos por Jesucristo, Señor, 35 años, venga quizá con nosotros y quiero que venga a Anacleto para que le demos ese reconocimiento que va a leer el Padre. Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, otorga el presente reconocimiento al Señor Anacleto García Ibarro por su entrega y servicio generoso a lo largo de los 25 años de la Organización de las Pelerinaciones en honor a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Escuchario Baja California, 17 de 2009, José Hidro Guerrero Macías, tercero discurso. Bendición especial, con motivo de la fiesta de hoy. Amén. 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 Por eso que nos concedan los goces espirituales y los premios de cielo. Amén. Y la división de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en todos ustedes y para siempre. Amén. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Madre de la Secretaría de Dios por quien se vive! ¡Viva! ¡Viva la República de México! ¡Viva! ¡Viva la Morena de México! ¡Viva! ¡Viva la República de América! ¡Viva! ¡Viva la Madre de los Mexicanos! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva los Papas! ¡Viva! ¡Viva la Madre de los Mexicanos! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! La alegría, la alegría del Señor se da la otra puerta con el marido. Entonados, hermanitos a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Nuevamente agradecerle, Señor Obispo, muchas gracias por la oportunidad de poder llevar a todo mexicano. ¡Viva! 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 ¡Viva!